¡Ay! ¡Ay! ¡Este es inomante! El güey, pues, se va a hacer un bar de abajo porque no hay güey. El güey no se lo está viendo, pero está pegando por arriba. ¿Viste? El güey no está pegando por arriba. Sí. Porque ahí por abajo, pero ahora le va. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ve? ¿Ahorita? Se dedica a todos los compañeros, padres de familia, que el profesor Nozón se trata en la televisión y se puede llevar con el honor del evento con las escrituras especiales de El Salvador. ¡Ah! Y que la twix. ¡Ay! ¡Ay! Pero no hay güey no los siguientes, ni edificios, pero no hay que ser tan fuerte, sino la única manera. Los finales, la transferencia, la juventud, en el futuro. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 See you.